Muy buenas tardes, noches. Con el tema de la renuncia del rey emérito a la vida pública, tal vez también debería tomar buena cuenta de eso la señora María Teresa Campos. Quizá también tendría que tener en cuenta que más o menos, año arriba, año abajo, debe estar por ahí más o menos un poquito más joven que el rey, pero no mucho más. Y si el rey renuncia ya a sus carcos, pues quizá María Teresa Campos, más que estar en la búsqueda de oferta, aunque parece ser que ya todo está hecho con alguna televisión autonómica, yo también debería ir planteándose que hay que ir dejando paso a otras personas, sus propias hijas, por ejemplo. A lo mejor si de repente Mama Campos desaparece del mapa, profesionalmente hablando, claro, pues quizá también las hijas puedan empezar a encontrar un poquito de cómodo a algún lado y que empiecen ya a volar, a volar solas, que no sean ese pack, porque parece que cuando vas al supermercado a comprar un atún, que te tienes que llevar, no una lata, tienes que llevar el pack de tres, porque claro, María Teresa Campos hasta ahora con sus hijas forman el pack perfecto. Lo insisto, María Teresa Campos debería ir pensando en hacer lo mismo que el rey y renunciar a su vida ya profesional delante de las cámaras. Lo dicen hasta mis periquitos. En fin, muy buenas tardes, noches y que tengan ustedes un feliz descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!